Ok Voy a cambiar mi número de teléfono Voy a olvidarme de ti Lo quieras o no, no pienses arrepentir Ya no te quiero, mejor busca despedir Ya no te quiero, no más lágrimas Por ti eres poco hombre Total, yo ya me olvidé hasta de tu nombre Ya no pienses que mentir te hará quedar frente a mí Como todo un caballero, ya no te creo Ni lo que que estuviera Oh, no te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no pidas más perdón Volver ni lo que que estuviera Oh, no hay con qué pagues Por comprarte mi amor No importa aquel que peca y reza Oh, no eres santo de mi devoción No más lágrimas Por ti eres poco hombre Total, yo ya me olvidé hasta de tu nombre Ya no pienses que mentir te hará quedar frente a mí Como todo un caballero Ya no te creo Ey, ¿por qué, por qué? Dime que yo no sé ¿En qué fallé? Si yo soy un angelito, un bebé ¿Qué fue? Dime, no sé, qué hice, mujer ¿En qué fallé? Si yo soy un angelito, un bebé Dime, un bebé Oh, ni lo que que estuviera Oh, no te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no pidas más perdón Volver ni lo que que estuviera Oh, no hay con qué pagues Por comprarte mi amor No empatar que hay que peca y rezar Oh, no quiero más que olvidarte Ya empecé por dejarte No vuelvas a mi puerta suplicando perdón No tengo nada que darte Y no quiero recordarte Todas las veces que yo te pedí Amor de amor Amor, 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 amor Dame, mi amor Otra oportunidad Aunque sea esta última Que me das, dime, sí ¿Por qué? Lo que hice, más, encima lo hice Te lo juro, te lo juro Ni lo que estuviera Oh, no te daría mi corazón Ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no pidas más perdón Volver ni lo que que estuviera Oh, no hay con qué pagues Por comprarte mi amor No empatar que hay que peca y rezar Oh, no eres santo de mi devoción Oh, no, no hay con esto Gracias.